hola amigos hoy quería hablarles de un artículo que salió publicado en el país de españa y que indaga en el origen del cuello largo de las jirafas con sus casi 6 metros de altura las jirafas son los animales terrestres más altos entre las especies vivas la explicación clásica sobre su largo cuello es que la presión selectiva por el alimento habría favorecido a los ejemplares más elevados que llegaban a hojas a las que no podían el resto de los herbívoros ahora el hallazgo de un fósil de un pariente cercano de la jirafa refuerza otra hipótesis hasta ahora minoritaria la selección sexual los machos de este jirafoide tenían una morfología en la cabeza y el cuello que los hacía únicos dándose cabezazos cuando competían por las hembras para los descubridores el comportamiento extremo de este pariente podría explicar la evolución de las jirafas el alargamiento del cuello de las jirafas ha sido un misterio evolutivo durante siglos y aunque hubo diferentes opiniones sobre cómo fue este proceso los científicos siempre señalaron las hojas más altas de los árboles como la causa los dos pioneros de la evolución sean batiz la marc y el inglés charles darwin usaron a este animal para explicar cómo evolucionaban las especies el francés fue el que a comienzos del siglo 19 sostuvo que las jirafas en su afán por llegar a las hojas más altas fueron alargando sus cuellos generación tras generación rasgó que terminó por heredarse años más tarde darwin le daría la vuelta a esta idea por azar en cada generación algunas jirafas tendrían el cuello más largo lo que les daría una ventaja adaptativa primando su éxito reproductivo y haciendo que a la larga todas tuvieran cuellos largos sin embargo el mejor conocimiento del comportamiento de la jirafa de los científicos actuales fue abriendo paso a una alternativa a la explicación clásica el elegante y largo cuello de las jirafas en realidad sirve como arma en la competencia del cortejo masculino y ésta podría ser la clave del misterio evolutivo de las jirafas en concreto ellas usan su cuello que tiene de 2 a 3 metros de largo como catapulta de su cabeza equipada con los iconos o protuberancias óseas cubiertas de piel su impacto en las partes más débiles de sus rivales puede provocar grandes heridas y hasta la muerte la presión selectiva sexual sería evidente cuanto más largo sea el cuello mayor será el daño el descubrimiento de un pariente cercano de las jirafas que vivió hace unos 17 millones de años en la cuenca del yungar en el noroeste de china refuerza la hipótesis sexual lo han llamado disco querix esto significa literalmente disco cuerno en el caso de este jirafoide ya que no son antecesores directos de las jirafas los jiráfidos la característica más llamativa es una especie de casco o boina en forma de disco en la zona central de la cabeza formado por el endurecimiento de la queratina de la piel era una estructura para la lucha de los machos dándose cabezazos los autores de este estudio que recién fue publicado en science dijeron que el disco querix pudo exhibir el comportamiento más feroz entre todos los rumiantes la ferocidad de los cabezazos tiene una base mecánica los autores analizaron las vértebras cervicales el gran grosor de los huesos del cráneo las articulaciones intervertebrales y la articulación atlanto occipital que da movilidad y a la vez sujeción entre la cabeza y la columna después los compararon con la morfología de tres especies actuales de rumiantes que destacan por la fuerza de su osamenta los bueyes almizcleros el carnero azul y los muflones tras realizar una serie de experimentos concluyeron que la resistencia y capacidad de absorción de la energía supera entre una y cinco veces a las de los otros animales con defensa en la cabeza pero que tienen que ver los cabezazos de disco querix con el cuello de las jirafas lo explicó xi king wang investigador del instituto de paleontología y paleoantropología de vertebrados de la academia china de ciencias y principal autor de la investigación tanto las actuales jirafas como disco querix pertenecen a la superfamilia jirafo idea aunque la morfología de su cráneo y cuello son diferentes ambos están relacionados con los combates durante el cortejo de los machos y las dos especies evolucionaron en una dirección extrema los autores analizaron la morfología de los jirafidos conocidos los dos que existen jirafas y okapi y más de una decena de extintos este estudio mostró que hay por lo menos 14 tipos diferentes de cascos en las jirafas y sus parientes cercanos para comparar esta diversidad los bóvidos como cabras muflones antílopes y toros tienen solamente cinco tipos diferentes de cuernos e inclusive los hérvidos que son muchos entre ellos alces distintos tipos de ciervos y gamos tienen solamente nueve tipos de estructuras córneas esta mayor variedad indicaría una plasticidad genética de la que carecen los otros rumiantes hay que tener en cuenta que ha sido muy difícil para los investigadores tradicionales de las jirafas aceptar la idea de que la selección sexual intervino en la forma y longitud de sus cuellos este análisis abre esta puerta mostrando que si la morfología de las jirafas ancestrales se puede explicar por la selección sexual entonces la de la jirafa moderna también se puede explicar por la misma idea no es solamente que los machos de cuello más grande sean elegidos por hembras receptivas para aparearse en ellos sino que muestran un crecimiento alométrico en cambios relativos a una parte del cuerpo respecto del total por ejemplo en sus cuellos con 4 kilos de músculo que crecen al año y en sus cabezas con un kilo de hueso al año que ocurre en los machos y en las hembras no en ellas dejan de crecer cuando alcanzan la madurez sexual esto es lo que predice la teoría de la selección sexual queda por despejar otra pregunta habitual si la competencia entre los machos es la clave porque se alarga también el cuello de las hembras hay unas cuantas razones por las que las hembras pueden portar defensas craneales como astas y cuernos que evolucionaron principalmente para el combate sexual entre los machos entre los bóvidos las hembras tienen cuernos en especies que están más expuestas visualmente a los depredadores también se encuentran en especies donde las hembras participan en la defensa activa del territorio en cuanto a los jiráfidos esto puede ser válido si las hembras también defienden territorios de otras hembras o si los emplean para defenderse de los depredadores precisamente este grupo del que procede la jirafa actual emergió hace unos 6 millones de años cuando amplias zonas de las selvas africanas se convirtieron en sabanas con los peligros que suponen los espacios abiertos todo esto no significa que los defensores de la presión selectiva para alcanzar las hojas más altas estén equivocados tanto los combates entre los machos como la búsqueda de alimento intervinieron en el alargamiento del cuello pero de diferentes maneras los okapis los parientes más cercanos también pelean con su cuello corto pero no tan ferozmente como las jirafas el antepasado de la jirafa era similar al okapi tanto en la morfología del cuello como en el estilo de lucha la jirafa ancestral dejó los bosques y entró en los pastizales de sabana los machos podrían pelear usando su cuello más y más ferozmente haciéndose este más y más largo finalmente se convirtió en la jirafa que es hoy y también alcanzó las hojas más altas el gran maestro y abuelo de la teoría de la evolución charles darwin dijo estas sabias palabras hace más de 100 años la preservación de cada especie rara vez se puede decidir por una ventaja sino por la unión de todas las grandes y las pequeñas bueno amigos espero que les haya gustado esta información que les traje hoy y si fue de esa forma los espero otro día se cuidan un montón